Con el concejal Javier Curado, bueno, una de las... llama la atención justamente sobre la tragedia que ha sucedido en Atlético de San Pedro casi puede haber sido un tema muy grave, ¿no? y llevada a la sentencia a nivel nacional con ordenes. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, fue una cadena de situaciones que nosotros tratamos de que se clarifiquen. Siempre para algún espectáculo público, la municipalidad tiene las ordenanzas que tienen que ver con los horarios, con las disposiciones. Acá nosotros tuvimos desde el saqueo hasta lo que ha sido lo de Cromañón, distintos boliches e instituciones debieron tener la capacidad, antes se usaba el cuenta ganado para saber hasta cuándo se ingresaba, los talonarios de las entradas se debían firmar y sellar en la dirección municipal de rentas y de ayer se tenía un control de cuánta gente ingresaba. Evidentemente, en esta... haber hecho esta habilitación, que no sabemos si está, porque ahora nos vamos a la municipalidad a presentar las notas para que nos digan o nos muestren realmente cuáles han sido las autorizaciones. Nosotros ayer estuvimos en la seccional novena recabando la información de todo cuanto había existido en esta situación. Obviamente, por las redes sociales sabemos cuáles han sido las situaciones, la situación crítica que estuvo sometida toda la gente que estuvo en ese espacio. Nosotros, sigo insistiendo, somos oposición, pero por sobre todas las cosas somos ediles de San Pedro de Jujuy y concejales. Para nada queremos traer un problema mayor a esta gestión de gobierno que ganó las elecciones y los litigios que tengan que ver con la política se dirimen en una urna y se dirimen cuando la gente vota. En este caso, hubo un error de organización de lo que fuere. Cuando se es organizador de algún evento, se debe dar la cara y las explicaciones a esa gente que sufrió eso el día del domingo. Nosotros tenemos ordenanzas que hemos trabajado y en la cuestión de seguridad no estamos exentos de eso porque hablamos de la Guardia Urbana hace días no más, el jueves pasado, pedimos explicaciones sobre la seguridad que iba a existir en Jaque, la habilitación y todo lo que hoy estamos diciendo, permanentemente lo decimos. olvidándose que por ahí por cuestiones quieren mezclar la política, no dicen, ah, pero usted dejante y usted dejante. Perdón, fui quien estuvo siete veces organizando un evento con más de 25.000 personas y sucedieron cuestiones de inseguridad que tuve que subsanar. Así que todas esas cosas que existieron en esos tiempos hoy se vieron realmente saturadas con un espectáculo en el cual tiene que estar previsto que son muchos quienes van a ver y quienes van a estar. Entonces no estuvieron dadas las condiciones de seguridad y hay que darles explicaciones y hacerse responsables de la situación no a estos concejales de la oposición, sino a la gente que realmente se vio afectada a su salud. Hay señoras que estaban embarazadas, chicas que estaban embarazadas y muchas personas y amigos. Inclusive yo soy ha sido concurrente a muchos espectáculos que tengan que ver con esos bailes y siempre he ido. Entonces no han estado dadas las condiciones de seguridad y se deben hacer cargo. Nosotros en este momento, bueno, ya les cuenta la concejal Moyano que es lo que estamos haciendo. Justamente también aparte de todo esto, ¿qué pueden opinar de que se han nombrado, no? Uno de los chicos dirigentes de la juventud que trabajó anteriormente en la gestión de Moisés. Hablamos de Pablo Kosaneski en la misma conferencia. Y es una total irresponsabilidad por parte de quien maneja el Ejecutivo Municipal. Estamos acostumbrados lamentablemente a que todo se maneje en las redes sociales. Este Ejecutivo ha tomado esa política y además a no dar las explicaciones con total veracidad. Los hechos que sucedieron son realmente lamentables. Yo y Javier habíamos estado esperando que en la conferencia de prensa el intendente mostrara el expediente de habilitación y nos dijera a todos los sanpedreños que desde el municipio las cosas estaban bien hechas y que podíamos seguir asistiendo a distintos lugares a divertirnos, los adolescentes, la familia en general. Lamentablemente, mientras en la radio municipal hablan de que la oposición politiza esta situación, escuchábamos de boca del intendente hablar hoy de la cámpora y ayer hacer referencia en un comunicado que salió en la página del municipio sobre una organización social que no hay que ser muy inteligente para leer entre renglones a quienes se refería que casualmente son los socios en el Consejo Deliberante y que los hablaba también con respecto a una toma de tierras. Cuando no se puede dar explicaciones, se tergiversa la realidad de forma tal que se marea a quien está escuchando. Se pueden marear muchos. Los concejales, jurado, Moisés y Moyano no nos mareamos y sabemos a dónde vamos. Nosotros estamos buscando la seguridad del sanpedreño. No hablamos de que los artistas del carnaval se van a quedar sin fondos. No hablamos de los daños que sufrió un club. No estamos hablando del cajero. Porque todo eso se puede reponer. Si ayer hubiese habido un muerto en San Pedro de Jujuy, no le iba a bastar al Ejecutivo Municipal con hacer un monolito y llorar. Eso es una tragedia. No podemos escuchar a un director del hospital con la trayectoria que tiene el doctor Taché de decir que fueron solamente 80 los que ingresaron. Con uno que haya ingresado. Por esa situación anormal que se dio en nuestra ciudad es más que suficiente para que todos prestemos atención. Nosotros vamos a solicitar una sesión extraordinaria. Es el pedido de la concejal Moisés, jurado y Moyano. Lo vamos a presentar en el Consejo Deliberante. Esperemos que el presidente del Consejo Deliberante y el resto de los concejales nos den la oportunidad. No nosotros. A todos los sanpedreños de tener una ciudad más segura. Nosotros no estamos exentos de que esto podría haber ocurrido en cualquier otra institución. Pero ocurrió allí. Y tenemos que poner un coto a estas situaciones. Quien les habla cuando fue secretaria de Gobierno y sucedió la tragedia de Cromañón. Suspendimos, obviamente, impartido por el doctor Moisés y con la anuencia de todo el resto de los secretarios de Estado, todas las actividades en los boliches, en los clubes y hasta el fútbol. Hasta tanto se dieran las seguridades correspondientes. Obviamente fue fuerte. Hubo que aguantar el chubasco de quienes se quejaban de esta situación. Pero no nos tembló la mano porque priorizamos la seguridad del sanpedreño por sobre otros intereses que pudieran haber. Acá hay cuatro actores involucrados. El Ejecutivo Municipal, llámese Municipalidad de San Pedro de Jujuy. El Club Atlético San Pedro. La Policía y el empresario de las bailantas o de espectáculos públicos nocturnos. Estas cuatro debieran haber trabajado de forma mancomunada y acercarse en el día de ayer a la justicia y brindar cada uno todo lo que tenga a consideración para que esta situación se resuelva. Y quien sea el culpable reciba el peso de la ley. Pero lo que no están contando es, por ejemplo, cómo se habilitó el club, cómo se hizo el expediente de habilitación, si estaban o no todos los requisitos y las condiciones dadas. Yo me pregunto, ¿estaba el señor Intendente Municipal en el día de ayer en San Pedro de Jujuy? Para el caso que no estuviera, ¿el Secretario de Gobierno estaba en San Pedro de Jujuy? ¿Estaba el Presidente del Consejo? Lamentablemente, ¿y por qué lo pregunto? Porque alguno en el día de ayer debiera haber salido a dar una explicación, porque no todos manejan las redes sociales y porque no estamos hablando de elementos rotos. Estamos hablando de vidas que se pudieron haber perdido en San Pedro de Jujuy. Y eso es lo que no parece entender el Ejecutivo que hoy está gobernando San Pedro de Jujuy. Porque cada vez que estos concejales advierten una situación que no estaría lo suficientemente clara como las que describió el concejal jurado, el Intendente hace caso omiso. Y no podemos construir nada así. Si cinco concejales hacen de escribanos y un Intendente que no quiere conversar con los concejales que tenemos una ideología distinta a la de él. Pero que en muchos casos, los tres, tenemos experiencia de haber pasado por el Ejecutivo Municipal. Podemos ver desde otro ángulo algunas situaciones y que podemos ayudar porque somos democráticos y aceptamos los resultados electorales y no hacemos oposición por oposición misma. Si hubiese sido así, ayer hubiésemos salido en cuanto medio había a dar nuestra postura y a buscar culpables. Nosotros queremos colaborar para que esto se esclarezca. Pero también pedimos que todos den la explicación veraz de lo que sucedió. Empezando con el ejemplo, la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.